¿Qué onda? Oh shit ¿Cómo han estado? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué tal les va en ese desmadre que se llama pandemia? Y que al parecer va pues a alargarse bastantito todavía, todavía seguimos en pandemia Felicidades a todos los que cumplen cumpleaños. Sí, lo sé estoy todo bien pendejo en agosto En esta ocasión vengo a presentarles un pequeño problema con pues un pequeño problema visual con lo que es The Last of Us en una sección del juego que está un poquito raro, un poquito extraño y me sacó bastante tal como pueden ver dentro bueno, en este video es un problema visual en donde no se carga por completo lo que son las gráficas al final de cuentas lo que puedes ver es como un escenario completamente vacío lleno de lo que creo que parece ser son las nubes del juego y este parte de los de los NPCs de los personajes que se siguen moviendo dentro dentro del mapa ¿no? este error me pareció bastante extraño porque llega un momento en el que decido buscar cuál es la fuente del error o por qué pasa esto entonces llega un momento en el que me muevo fuera de del lugar en donde estoy trato de replicarlo de nueva cuenta dentro todo todo dentro de la sesión de juego cabe tengo que aclarar esto todo lo hice dentro de la sesión de juego nunca me salí nunca reinicie porque puede que sea un error del problema de la carga de las gráficas que solamente pasa en un momento determinado al momento de que este empieza el juego ¿no? o al momento en el que empiezo esa parte de la misión entonces este pues mi idea fue no salirme tratar de buscar cómo es que este error surge por qué surge y pues ver si había una manera de por ejemplo este aquí en esa parte del video pueden ver que entré en modo cámara en modo cámara absolutamente pude puede renderizar todo el escenario no encontré ningún problema activé en modo cámara justo en el momento en el que estaba tratando de lanzar la bomba porque me di cuenta que el error bueno parte del error que podía podía verse acá dentro del juego es que simplemente con el uso de cualquier objeto arrojadizo el glitch se botaba ¿sí? entonces dentro de la partida reitero no he intentado volver a tratar de empezar una partida y buscar de nueva cuenta este glitch puede ser que no que haya sido momentáneo dentro de la partida cualquier objeto arrojadizo que yo usara activaba este pequeño glitch o bug dentro del juego entonces pueden ver que estoy tratando de utilizar cualquier tipo de objeto cualquier tipo de arma y este glitch o bug es simple y sencillamente no se notaba más que cuando usaba como les había comentado el objeto arrojadizo entonces al menos dentro de la partida quiero reiterar de nueva cuenta dentro de esa partida no no podía o no veía algún cambio extra y de hecho lo usé a mi favor llegó un momento en donde decidí pues seguir con la partida de juego este ver qué es lo que pasaba con los NPCs dejar que se dispararan entre ellos porque ahí habían unos cuantos monstruos zombies que cuando eran molestados comenzaban a atacar a los otros NPCs entonces quise ver qué es lo que pasaba y pues sinceramente no me decepcionó porque pude notar que a pesar de que yo cambiase a esa manera de ver gráficamente el juego no se crasheaba no había ningún otro error fatal para la partida simple y sencillamente como pueden notarlo aquí creo que todavía sí se ve pueden verlo este pues los personajes seguían seguían haciendo lo que tenían que hacer lo que la inteligencia artificial les dictaba entonces como pueden notarlo todas estamos viendo dentro del escenario todos a pesar de que pues no hay no hay un escenario como tal ¿no? y eso me pareció bastante bastante extraño para el juego obviamente no es algo que me haya pues jodido la experiencia de hecho ni siquiera lo noté en mi primera partida y tal como lo pueden ver dentro del video pues dejé que siguiera el juego ¿no? que siguiera y siguiera y siguiera para ver cuáles eran los límites ¿no? y si podía volver a activar este pequeño bug este pequeño glitch pequeño error este simplemente porque pues tenía curiosidad ¿no? así que lo que me faltó lo que me faltó sí fue tratar de hacerme daño como por ejemplo tratar de usar este la Boba Monotope cerca de una pared como lo pueden notar acá para ver qué es lo que pasaba porque si prendía fuego o si se lanzaba directamente a el vacío que se podía ver este y tal como lo pueden ver así así fue todo lo que es este la pues la sesión de juego este todo pasó sin ninguna novedad no hubo ningún problema los personajes se seguían moviendo donde tenían que moverse para ellos al parecer este todavía estaba bien delimitado el mapa de juego entonces por lo que puedo entender es que el glitch o bug o pequeño error simplemente estaba limitado a la cámara y el área de juego en donde yo me encontraba este y al momento de hacer pues una cosa en específico que sería el tomar un objeto y tratar de lanzarlo reinicié la partida solamente para tratar de comprobar si seguía ese problema y ver si podía repetirlo como lo vuelvo a comentar tercera o cuarta vez fue dentro de la misma partida nunca la terminé nunca reinicié por cumplir el juego porque quería aprovechar este pequeño error tal vez si intento volver a jugar The Last of Us parte 2 de nueva cuenta en este escenario quizás pueda tratar de buscar si de nueva cuenta el glitch aparece aparece dentro del juego no lo sé no lo creo porque pues normalmente esto es debido a algunos problemas de carga de tal vez de la consola tal vez del disco duro no lo sé este pero pues igual tal vez si ustedes cuenten con el juego y pueden tratar de intentar hacer saltar este pequeño bug este yo tal vez si regreso de nuevo igual voy a tratar de intentar hacer que salte este bug aunque no creo que tenga tanta suerte creo que es algo de uno en uno y bueno eso es todo yo soy el indestructible 007 pseudo geek en twitter y pues nos vemos cuídense mucho sean felices no salgan a cada rato a la calle por culpa del coronavirus espero que no tengan que vivir por algo tan horrible en carne propia ni como con sus familiares porque al parecer es algo que pues una experiencia muy fea entonces nos vemos hasta la próxima chau ¡Infected! ¡Watch out!